Si supiera por qué fue, si tuviera algún sentido, no podía esperar Que pasara tanto tiempo, tenía que sacar la rabia desde mí, el miedo que tenía Porque el amor gritó aquí dentro cuando tú te fuiste Te llevo en mí, hoy los días me parecen menos grises Porque el amor hoy es más fuerte que el dolor Aunque te fuiste, mujer triste, dejando de llorar Dejándole llorar, allá podías ver Una mujer en la ventana El cielo descubrió sonrisas que buscabas Tenía que sacar la rabia desde mí, el miedo que tenía Porque el amor sigue aquí dentro cuando tú te fuiste Te llevo en mí, hoy los días me parecen menos grises Porque el amor hoy es más fuerte que el dolor Aunque te fuiste, mujer triste, dejando de llorar Dejándole llorar Porque el amor hoy es más fuerte que el dolor Aunque te fuiste, aunque te fuiste, te llevo en mí Hoy los días me parecen menos grises Porque el amor gritó aquí dentro cuando tú te fuiste Mujer triste, mujer triste, dejándole llorar Dejándole llorar Mujer triste, mujer triste, dejándole llorar ¡Ah! 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 ¡Ah!